Muy buenas gente de YouTube, hoy haremos la segunda parte de preguntas y respuestas. Y el día de hoy va a ser de los baches. Y unos van a decir, ¿por qué harás los baches? Bueno, les voy a explicar por qué. En la ciudad hay baches por doquier. Por aquí, por allá, o quizá hasta el centro de la ciudad. Lo que dije es, si ustedes en su país han visto baches. Si ven baches en donde viven, grábelos para reportarlos. Y a ver si hacen algo al respecto. Ya que he visto muchas veces que no las arreglan todavía. Vaya, en mi vida tuvo que pasar algo así. No es desesperante esto para ustedes. Para mí sí. Yo espero que arregle los baches de una vez por todas. En fin. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like. Compartirlo con tus amigos y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.